La sección, el ABC de la educación, llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. Continuamos viviendo la educación de nuestros hijos de forma muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Los padres seguimos apoyando más desde casa, por lo que es importante que sepan que cada niño aprende de forma diferente. Algunos son visuales, otros auditivos o incluso kinestésicos. El estudiante visual aprende lo que ve. Con ellos puedes usar videos y ayudas visuales de todo tipo, como subrayar con diferentes colores o jugar de profesor con una pizarra. El estudiante auditivo aprende mejor por lo que oye. Ellos aprenden leyendo en voz alta. Pueden grabar la materia y volverla a escuchar o jugar de profesor explicando la materia. Y el estudiante kinestésico aprende lo que hace. Ellos van a necesitar descansos para cambiar de posición o tal vez hacer el trabajo al aire libre. Estudiar resúmenes caminando es una excelente idea para ellos. Un día todos regresaremos a nuestras rutinas y recordaremos este tiempo. Procuremos que nuestros hijos tengan hermosos recuerdos de sus padres apoyándoles en sus deberes escolares. Te recuerdo que en Schools of Excellence somos cuatro escuelas. San Margaret en Belén, San Josef en Moravia, San Peters en Curridabar y María Auxiliadora en Cartago. Búscanos en Instagram como Schools of Excellence o escríbenos al WhatsApp 64757294. Schools of Excellence presentó la sección en la ABC de la educación. ¡Gracias!